Bienvenidos a Saksa Iwaman Saksa Iwaman ¿Quieres dar una foto contigo? ¿Aquí? Ahorita viene nada Esta es la plaza de toros Ahorita viene a la foto ¿No ve Cammie, no? Karina ¿Tome una foto? ¿Aquí? ¿No? ¿Te va bien? ¿Alguien quiere que me acelme exactamente ¿Qué quieres que me quede acá? ¿Qué quieres que me quede acá? ¿Está todo? ¿Sí? Está resbaladísimo. ¿Hay camino o hay 2 más 9? No, este es bien chave. Este sí. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. Punto de referencia y ya. Dime, hermanita. 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 Dime, hermanita.